Bueno, ahora que está de ahí, cuando retomaré lo hago, casi así. He hecho una pequeña introducción de las dos iniciativas. Como os decía, rápidamente se hacen muchísimos protagonizados en España, calculamos que alrededor de los 2000 hay más de 500 festivales y hay un montón de agentes, tanto públicos o privados, que están trabajando dentro del sector. Bien sea, administraciones, festivales, asociaciones, escuelas y todo tipo de instituciones. Entonces, creo que era necesario unirnos un poquito todos y dar esa visión de conjunto para dar una visión del sector. Y, bueno, para empezar, y así ya le doy un poco la palabra real, la primera acción que se hizo fue el catálogo New Spanish Shorts, que es un catálogo de promoción del cortometraje. Bueno, pues, ahora vamos a poder ver en las pantallas y, bueno, pues, voy a que os explique un poquito cómo hemos hecho este proyecto que lleva ahí un par de años. Y, bueno, pues, me ayudáis mejor ahí en primer lugar. Perdonadme. La coordinadora ha organizado todo fenomenal y yo estaba convencida de que era las seis y media, o sea que, o sea que, os pido disculpas, que el tiempo es todo, lo sé, y realmente, pues, os he podido hacer esperar. Cuando nos incorporamos un nuevo equipo a Anika hace tres años, desde el sector del cortometraje, como era de otra, podría ser de otra manera, un poco reclamaban un mayor apoyo, una mayor ayuda en lo que es la promoción, y, sin duda alguna, nosotros nos parecía que era importante hacer una iniciativa nueva en la promoción, y que, realmente, los interruptores, los prescriptores y el mundo de Porto, que tiene su manera, que es completamente particular, como puede ser también, porque, cuando comentarlo con los géneros, lo que teníamos que hacer era llegar a esos prescriptores de una manera nueva, de una manera llamativa, no tanto porque estuviera mal lo que se estaba haciendo, pero, sí que es verdad que, a veces, cuando tomas nuevos caminos, te obliga a pensar sobre lo que has estado haciendo, y qué cosas nuevas puedes hacer, ¿no? Y, también, una parte, era transmitir cierta frescura, que siempre es lo que hay en el cortometraje, tanto porque, realmente, está detrás de mucha pasión y frescura para salir adelante, porque es muy difícil sacarlos de una comunidad, también, muy especial, y creíamos que necesitaba, incluso, también, Just Dance 20, que, de una manera, también, digamos, la de iniciarlo, ya, más porque, con el TAMAS, en eso, precisamente, yo venía, de haber sido una persona que acudía a festivales, a buscar puestos para programar, porque yo era programadora, de manera que yo lo que buscaba, también, era lo que yo, como programadora, hubiera querido tener, en un espacio, ¿no?, que es el mismo documento, una información sobre los cortos, que me fuera útil para mi trabajo, y eso era lo que buscábamos, con la coordinadora, ¿no?, pues, unas pequeñas fichas, y un golpe de vista, que pudieras tener, que, además, recogiera, pues, la diversidad de lo que se hace en los distintos territorios, pues, eso, también, era muy importante, ¿no?, como, también, de la experiencia de cómo se estaba comunicando todos los distintos sitios, bueno, aprender, conseguir, también, alumnarlo, porque, también, eso podía ser útil, de alguna manera, ¿no?, entonces, eso empezó en el 19, ¿no?, y llevamos tres años, y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado, ¿no?, y también apostó mucho por el diseño, ¿no?, y, bueno, y en esa manera, también, de trabajar, es algo que hablábamos con Jorge, es verdad que se ha hecho un esfuerzo por comunicarlo afuera, mucho más que lo que era dentro, y eso es algo que nos ha faltado hacer, o sea, ya hemos volcado fuera, ha tenido, de alguna manera, también un impacto, porque no sé, sí, y es que reclaman, de alguna manera, fuera una presencia de hace algunos pocos en España, o mejor corto es comentario, más adelante, algo más, y, bueno, también, por otro lado, el Departamento de Políticas de Marketing, la idea es poder ver cómo podemos estrechar las, la verdad es que tenemos la suerte que no ocurre con otras partes del sector lo que no lo creáis, que es contar con la coordinadora o las distintas asociaciones que también están muy volcadas en hacer la promoción, ¿no?, y eso, la verdad es que la interlocución para nosotros es fundamental, las administraciones, la verdad es que, aparte de la comunidad del Porto que esté organizada, siempre nos ayuda, porque es la que, de verdad, es un contacto muy cercano con cómo funcionan estas cosas, ¿no?, y, en principio, no sé si hay alguna pregunta más sobre, porque es más o menos lo que veis, ¿no?, es que no veo la pantalla, voy a ver... Sí, bueno, también, además, recogía, bueno, la idea es que él mismo también recogiera, perdón, los distintos festivales de cortos que hay, o sea, que fuera un... una agenda también, ¿no?, y que también recogiera no solo los cortos que podían presentarse en el festival, donde estaban, o sea, lo que nos dimos cuenta también era que lo que se estaba haciendo hasta ahora era recopilar cortos ya hechos, por lo tanto, no estábamos dando información sobre lo que estaba por venir, realmente, muchas veces, en los mercados, la gente lo que quiere para programar es saber lo que va a venir, ¿no?, por lo tanto, ese era uno de los objetivos de Just Dance Paper por encima de todo, ¿no?, o sea, es capaz de informar y de tener noficias frescas porque probablemente hay que ser tratado que es especial, la gente que va al festival ya lo conocía, ¿no?, entonces, es uno de los principales objetivos también. Bueno, como decía Adela, pues también se complementó con un directorio de festivales que estáis viendo aquí, solo se metieron en este programa, en este proyecto, festivales con competiciones internacionales, que es una herramienta destinada al mercado internacional y también, pues, un pequeño directorio en el que está el pequeño listado de festivales que son un montón como podéis ver. Las etiquetas y los dibujitos que veis están relacionados con etiquetas de distintas categorías que puedan tener o que un tanto y los que pueda tener el festival. y luego un directorio de industria donde están por un lado catálogos y las distribuidoras que también participan en este catálogo y, por último, las asociaciones del sector. Y, por último, las asociaciones y aquí un directorio de distribuidoras como hemos comentado. Y, bueno, pues, también, si quieres podemos comentar un poquito que a raíz de esto se presentó dos veces en el primer en el primer en el primer y una actualización también se hizo para reforzar el corno de canos. Y en otros festivales se apoyaron con Market Screams que, bueno, este es desde el IGA y, bueno, el último proyecto fue este. ¿Qué vais a ver aquí? ¿Qué se llamó el Spanish Shorts Too Good for School? Bueno, pues, sí que está bien para eso un poquito. Sí, no basta, como imaginaréis, con tener un catálogo sino poder también mostrar cortos. Entonces, aunque Jorge diga que es casi una idea de guita, la verdad es que forma parte del trabajo que se hace en conjunto. También creemos que es muy importante nos dar una oportunidad en la gente que va a salir de las escuelas y va a dar el paso a los mercados, ¿no? Ahí es donde realmente también necesitamos dar un apoyo y se ocurrió la idea de generar un programa específico de pitas de cortometrajes que salían de las escuelas, ¿no? Es el programa Too Cool for School, hasta con los nombres, es también un dúo que nos divierte que encontrar porque también sabemos que sean llamativos. Y bueno, y eso se suma a los market screenings que también hace el IK, o sea, en los festivales tu compras espacios, o sea, el IK es la Monar y la idea es dedicada también ofrecer esos espacios al cortometraje financiando esa parte y haciendo unos screenings y promocionando los screenings para que se pongan los screenings del cortometraje español. La verdad es que unos pequeños apoyos que seguiremos dando porque bueno, nosotros el cortometraje es la cantera que vamos, ¿no? es la cantera siempre ha sido para el cine pero creemos que también para ahora el nuevo mundo que se hace de nuevas generativas y formatos son un becas y de hecho las duraciones ya no van a pasar un poco a la historia como algo que marque la diferencia de la televisión El detalle extra de este programa en este programa pues he visto así que lo que sí que fue una idea una idea muestra o un trajillo pero que es una de las acciones que a mí más me ilusionaba participar fue cuando una vez que se decidió desarrollar este programa de Google for School pues hubo la posibilidad de llevar a parte de los directores seleccionados al Festival de Cáenz para que participasen de actividades en el show rincónica tuviesen una experiencia con un festival con pues una empratadura grande de conocer distributores otros cineastas todas las actividades de industria que se hacen en un festival creo que eso es importantísimo creo que es una labor que hemos hecho y y vamos a los que se han llegado por eso lo tenemos bastante claro es decir ya lo veréis y si llevo tarde es porque hemos tratado de tener reuniones es decir la experiencia del festival y de los foros aunque realmente hemos aprendido mucho de la experiencia online es realmente lo que ayuda la profesionalización ¿no? y a nosotros llevar delegaciones no lo solemos hacer nunca habíamos hecho hasta ahora esto vemos que funciona y bueno y una de las ideas también por ejemplo lo hemos hecho este año y empezamos a ir haciéndolo es intentar cambiar la ley para dar ayudas a la movilidad por mercados y festivales donde de repente se han empezado antes se hacía solo para productores es lo que marcaba de productores y películas seleccionadas en festivales sin embargo a partir del 22 nuestra idea es esta año hemos aplicado en los festivales la idea es incorporar mercados o sea pasar de unos 100 que había incluso al 500 con una fuerte presencia de foros mercados y festivales de cortometraje precisamente para que puedan circular no solo productores sino también distribuidores de cortometraje cineastas etc la idea es ayudar al corto también en esa circulación por esos mercados y ese mundo que va a formar parte también del futuro de la producción que es fundamental lo que se hace en la parte de industrias oye bueno como lo decíamos el catálogo los catálogos de Just Spent en vez que vemos a trabajar ahora en breve en el 2022 ya os cuento la razón para que empecemos ya tan rápido bueno se pusieron una serie de criterios porque como os decía se hacen dos mil calculados de dos mil cortometrajes al año y es bastante real no es una sacradia o sea yo creo que de los 1800 pasamos prácticamente segurísimo y hace ahí pues también un montón de festivales creemos que tenemos pensados más de 500 festivales que se hacen en todo territorio y evidentemente pues es una información enorme que no acaba en un catálogo impreso porque va a ser pues complicado de mover es interesante y necesario hacer ese tipo de acciones de catálogos que de alguna manera sirvan de puerta a entrada para también profundizar más y desde el coordinador una de las razones que nos impulsaba a dar este paso que era la de pues avanzar hacia un espacio que sea un centro no sea un hospital y hacia un cortometraje donde tenga cabida todo este espacio toda esta información todo este contenido porque es un patrimonio que hemos visto que con los años corría riesgo de perderse la web que hay en Ica se limita a la catalogación que tienen a partir de ciertas rías y es imposible que trase ahí todo este contenido porque es un montón de información y a la larga esto está provocando que hubiese una pérdida del patrimonio del cortometraje muy rápido o sea encontrar un corto de información un corto hace 15 años una copia un distribuidor es muy complicado para programadores para estudiosos para cualquiera y luego ya pues no digo ya la capacidad de verlo por parte del público o sea los festivales trabajan en unos ámbitos normalmente dos o tres años algunas retrospectivas y esto pero bueno es muy importante conservar el cortometraje y bueno para esto hemos desarrollado el archivo del cortometraje que complementa el catálogo que se hace desde el ICA dando aquí cabida a cualquier obra que se produzca en estos años bueno pues la web la vista es un poquito pequeñita todavía pero y bueno pues la web se basa en un archivo un catálogo gigante en el que hemos incorporado pues a día de hoy unos 800 cortometrajes producidos entre 2020 y 2021 de momento este proyecto estaba en una fase inicial con una primera fase que era la construcción de la web con desarrollo tecnológico la incorporación de los primeros materiales y la creación de los perfiles de usuarios y a partir de ahora y es uno de los motivos por los que nos apetecía reunirnos con todos vosotros aquí es porque vamos a ya el siguiente paso para para que ya haya usuarios que puedan incorporar materiales entretenemos pues con distribuidoras catálogos y escuelas y luego ya pasaremos a cineastas y productores accionados por ir rotelando un poquito el flujo de contenido y os digo la web básicamente y no lo que os la voy a enseñar entera os indico que la visiteis en archivo cortometraje.es se baja fundamentalmente en tres partes un buscador de cortometrajes y cineastas que bueno pues aquí tenéis una versión reducida también hay una una versión una opción más avanzada con un montón de campos más un listado de un buscador una base de datos de festivales que tenéis un mapa de España y pinchan en cada territorio como por ejemplo aunque no os ocupe pena ver y no y bueno pues tenemos listado pues fichas con un montón de festivales de las distintas comunidades con información básica del festival una ficha que nos permite también a la web pues la información sobre cómo es el festival y qué tipo de obras apurite y luego también por último un apartado de noticias porque creemos que también es muy importante que que este archivo funcione como plataforma de información y de divulgación de bueno pues aquí como veis hay un slide con los cortos destacados del mes las últimas incorporaciones y está más claro que se incorporan una serie de noticias del sector y que bueno poco a poco vamos añadiendo incorporando y bueno la idea es que esto sirve un poco de vamos a llamar la agencia de comunicación de alguna manera para que tenga un poquito más de difusión el cortometraje creo que lo más importante más que enseñar la plataforma es deciros a todos los profesionados del cortometraje que estáis invitados a participar que esto tiene sentido si el esfuerzo que se pone por parte tanto de las administraciones al apoyar el proyecto como de la coordinadora de desarrollarlo tiene sentido en la medida que el sector lo quiera usar quiera seguir incorporando contenidos y vayamos con ello a completar esta base de datos tan alto entre todos de momento hemos limitado 2020 y 2021 por proporciones de utilidad para que a nivel de promoción sea práctica en estos momentos y lo haremos yendo hacia atrás poquito a poco y bueno también una de las cosas que nos va a permitir en breve y es lo que estamos trabajando en estos momentos es desarrollar un proyecto para a partir de estos primeros datos poder crear una estadística que ahora mismo pues no no hay unas estadísticas reales y claras sobre el cortometraje entonces a partir de aquí vamos a poder sacar un montón de datos sobre producción que se hace daño géneros diversidad pluralidad o sea pues imaginaros todas las etiquetas que hay nos va a dar un montón de posibilidades y también asociados esto haremos un estudio de impacto económico y de generación de públicos bueno por último de aquí los que completamos el archivo con una con una ventanita también pensamiento de público mayoritario en el que pues cada quincena más o menos incorporamos un cortometraje siempre evidentemente con con permiso y y con comunicación con con los cineastas y los titulares de los derechos para que bueno pues también poco a poco vayamos creando una pequeña biblioteca esencial que nos permita por lo menos recuperar y acercar las joyas del cortometraje español en la posada del público general básicamente un poquito es esto que queríamos contaros de este proyecto que os dejo complementar un poco a lo que se está desarrollando con otro catálogo más ideador luego yo quería aprovechar como ha dicho Jorge uno de nuestros proyectos que trabajaremos con ellos para alguna parte de comunicación es vamos a hacer una gran digitalización del sistema de gestión del ICA es decir por el ICA pasan muchísima información pasan muchísimos proyectos pasan presupuestos pasan de todo de proyectos de largometraje pero en este caso de cortometraje y una de las ideas es que toda esa modernización de la gestión integral del ICA uno de los objetivos es tener una sistematización de datos porque realmente nos faltan datos del sector y realmente están a nuestro alcance lo que pasa que necesitamos esa máquina es un proyecto a desarrollar de aquí al 23 y esperamos que a partir de entonces el sector pueda tener más datos incluso de todo lo que invierte también el sector es decir al pasar presupuestos podemos saber al año cuántos gastos se han hecho en los distintos territorios por las tasas que han pagado de logajes los IVAs que han pagado por las facturas que pasan es decir hay un dato de información que pasa por nuestras manos que vamos a tener que va a poder también permitir a unos niveles económicos hablar del cortometraje de otra manera entonces eso es algo que desde desde la coordinadora ellos piden desarrollar proyectos y un poco una manera también de dar apoyo es también viendo qué están en nuestras manos para para aportar entonces bueno este proyecto integral confiamos y para eso también tendremos que reunirnos porque no sabéis ver qué detalles no hace falta que tengamos de vista o sobre todo qué tipo a partir de ahora el formulario será conveniente rellenar porque eso se va a convertir en una información que os devolveremos a vosotros y yo creo que eso también nos va a hacer entender el cortometraje de otra manera porque ahora con la inteligencia artificial podemos analizar no solo datos como los que he dicho sino incluso de todos esos proyectos y todas esas sinopsis y memorias que nos dicen tanto los proyectos que les presentan qué tendencias y qué historias nos van presentando quién a lo mejor destaca por qué no se parece y de aquello qué es lo que acaba resultando beneficiar beneficiarios de las ayudas y si eso también puede ser útil tener una visión diferente la que dan los datos a veces y que sin duda bueno pues por parte de la ponemos en manos y les podáis dar el mejor uso además de que podemos dar nosotros nosotros creemos que es verdad que con todas las herramientas que tenemos hay que dar un salto que se merece el cortometraje en la producción y en la medida que estén nuestras posibilidades y ya lo sabéis el equipo que hay en concreto de marketing del CAO va a seguir estando ahí y sois unos buenos compañeros del viaje la verdad y soy bastante feliz el proyecto de ese pues muchas gracias solo quería comentar un último detalle sobre sobre el archivo cortometraje como os decía esta es una primera fase que hemos terminado pues antes en verano seguimos incorporando materiales y como os decía pues ahora se abrirá una serie de perfiles de usuarios para que se pueda el propio sector pueda ir alimentando el archivo y en estos momentos lo que hemos queremos aquí a partir de aquí un poco es eso abrirlo a a que a que participe la gente porque tenemos una meta fijada que es febrero del 2022 donde finalizaremos aunque si sea un programa de materiales pero una semana en filio finalizaremos las cuestiones de diseño poniendo unas cosas que eran pendientes y sobre todo ya dando el giro definitivo a la versión en inglés ahora mismo tiene una versión en inglés no completa porque como estamos incorporando cosas nos haría ir duplicando constantemente el proyecto y queremos que lo importante ahora es nutrirlo de contenido para dejarlo cerrado en pleno funcionamiento para 2022 donde realizaremos un poco la presentación del proyecto finalizado a nivel de arquitectura a nivel de arquitectura del contenido les aprecio todas por haber venido aquí a las que nos han introducido y que nos hace ver tanta gente en esta presentación y también agradecer a vosotros por dedicarnos un rato de esa agenda tan ocupada para hablar del cortometraje que es un placer muchas gracias a vosotros y de nuevo disculpas por llegar tarde y nada más mucho éxito al archivo la verdad es que para los programadores va a ser una herramienta muy útil que tenemos que tener mucho uso y que circule mucho el cortometraje también muchas gracias gracias